Continuando con los mecanismos efectores de la respuesta inmune específica, ya se revisaron los mecanismos efectores de la respuesta inmune celular, ahora toca la respuesta inmune humoral. ¿Qué tenemos con la respuesta inmune humoral? Bueno, esta ya sabemos que va a ser mediada por anticuerpos, que son inmunoglobulinas, que ya las hemos estado viendo los distintos tipos de inmunoglobulinas que hay en introducciones pasadas. Son moléculas proteicas que van a estar siendo producidas y sintetizadas por el linfocito B, que es el componente de la respuesta inmune humoral. Ahora, estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, pueden actuar de varias maneras. Esto quiere decir que tiene varios mecanismos el anticuerpo para atacar al patógeno, y quiero que principalmente se queden con que puede hacerlo de tres formas. La primera es que el anticuerpo se una directamente a una parte del patógeno y lo neutraliza, ya sea bloqueando algún proceso metabólico importante que tenga la bacteria o lo que se está atacando. El segundo mecanismo que tiene el anticuerpo es unirse al antígeno del patógeno y servir como marcador molecular para que lleguen células fagocíticas y coman el patógeno en este caso. A esto se le llama opsonización. Y ya por último, igual, sirviendo como un marcador molecular, el anticuerpo puede activar las vías del complemento, estimular factores citotóxicos de otras células y provocar la lisis. Tenemos que el linfocito B va a iniciar su maduración en la médula ósea, y la característica del linfocito B inmaduro es que este va a tener variedad de cromosomas con genes recombinantes que le van a permitir, al realizar su maduración, tener cualquier tipo de inmunoglobulina, de las que hemos estado viendo anteriormente, que este vaya a producir, en función de su maduración. Ahora, en cuanto a la teoría de la selección clonal, básicamente en esto se basa el proceso en el que se clonan los linfocitos B para producir las células plasmáticas y así generar la respuesta ante un antígeno, ante un patógeno. Entonces tenemos que cuando un antígeno va a penetrar el organismo, este se va a encontrar con múltiples clones de linfocitos B, pero solamente se va a unir y va a activar a los clones que vayan a tener los receptores específicos para este antígeno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchos clones de linfocitos B y pues cada uno con sus receptores, con su anticuerpo. Cada clon va a reconocer solamente a un antígeno específico y cuando se va a dar esta unión del antígeno con el receptor, va a hacer que este linfocito B se active y prolifere. Va a dividirse muchas veces, va a generar clones de sí mismo, clones del mismo linfocito B con el mismo receptor que va a responder al mismo antígeno. Y en esto se basa básicamente el proceso de selección clonal para poder seguir generando linfocitos B que estén actuando más rápido en contra de esos antígenos y estén produciendo más células plasmáticas que son las que producirán los anticuerpos. Aquí es importante aclarar que durante la fase embrionaria hay linfocitos B que van a presentar antiantígenos. ¿Qué quiere decir esto? Presentan receptores que responden ante antígenos del mismo cuerpo. Obviamente que esto no sirve de nada, esto es muy contraproducente. Estos son anticuerpos complementarios de los antígenos del propio individuo, como mismamente dice aquí. Entonces, ¿qué pasa con estos linfocitos B? Pues simplemente hacen apoptosis. Tienen muerte celular programada para que ya no se estén proliferando. Y solamente van a quedar pues linfocitos B que tengan receptores para antígenos que pues no son los del cuerpo. Ahora se me pasaba a mencionar que dentro de la proliferación que van a tener los linfocitos B cuando se producen los clones, es que estos pueden hacer una diferenciación. Se pueden convertir ya bien en células plasmáticas que son las que van a generar los anticuerpos ya para atacar directamente debido a corte que van a estar dedicados a eso prácticamente a generar y generar y generar anticuerpos. O se pueden generar clones de memoria que son linfocitos B, son prácticamente los clones normales que van a permanecer inactivos hasta que se requiera que se conviertan en células plasmáticas y que se sigan diferenciando. Aquí tenemos pues una ilustración de cómo el linfocito B se diferencia en una célula plasmática. Y esta célula plasmática pues la característica que tiene es que puede producir muchos anticuerpos. Esas bolitas amarillas que ven ahí abajo pues son los ribosomas que ya hemos visto en biología molecular y materias anteriores. Los encargados de producir moléculas proteicas y pues finalmente un anticuerpo, una inmunoglobulina es una molécula proteica y básicamente como cualquier proteína pues las dos subunidades de los ribosomas con el ARN mensajero y todo lo que, el ARN ribosomal y todo lo que se necesita generan las inmunoglobulinas. Aquí un esquemita muy sencillo de cómo es que se produce la respuesta secundaria. Pues lo que tienen a la izquierda es un linfocito B, un clon de linfocito B normal como anda por el torrente sanguíneo. Lo de abajo pues supongamos un patógeno. El anticuerpo del linfocito B reconoce el antígeno del patógeno y este linfocito B como ven ya a la derecha empieza a diferenciarse en varias células plasmáticas y las células plasmáticas lo que hacen es generar y generar y generar anticuerpos que se unen al antígeno de la membrana celular del otro organismo. Acá un esquemita que vimos en clases anteriores, igual es por esto que la respuesta primaria pues es más lenta, es la exposición inicial al antígeno y ya con la exposición secundaria y la respuesta inmune secundaria es mucho más rápida ya que se detienen estos clones de linfocitos B. Este esquema es un resumen de lo que les acabo de explicar, el linfocito B virgen cuando entra en contacto con el antígeno se activa, da la proliferación, la generación de tanto clones de linfocitos B como células plasmáticas que van a generar los anticuerpos. Esta figura es igual que uno de los diagramas anteriores, básicamente es la diferencia entre la respuesta primaria y la secundaria, pues en la primaria porque es una primoinfección, el linfocito B virgen, la respuesta para actuar es lenta, en la infección repetida pues ya hay un linfocito B de memoria, ya hay clones de linfocitos B y por lo tanto es más rápida la generación de las células plasmáticas. Ya por último aquí viene detallado uno de los procesos más a fondo que es la opsonización, el cual es la marcación molecular cuando se une un anticuerpo y un antígeno para que lleguen células fagocíticas y valga la redundancia fagociten al patógeno. Esto porque pues anteriormente se marcó esa célula porque el anticuerpo de la célula plasmática del linfocito B se había unido al antígeno del patógeno. Implica la unión de una opsonina, que en este caso la opsonina pues es el anticuerpo, la inmunoglobulina, donde tenemos que la porción FAP, así se llama la porción proteica del anticuerpo, que se va a unir al antígeno. Y la porción FC, que va a ser la porción que va a traer al fagocito, al neutrófilo, al macrófago, que va a poder realizar la fagocitosis del microorganismo. Y pues la unión del antígeno y el anticuerpo pues no solamente genera eso, que haya una opsonización y que necesariamente tenga que llegar a una célula fagocítica, como las que dije, a fagocitar el patógeno. También se activan vías, como lo puede ser el sistema del complemento, específicamente C3B y C4B. Además de que también se puede destruir la célula por citotoxicidad dependiente del anticuerpo, pues en el cual no se necesita que este mismo sea fagocitado por alguna de las células que ya les mencioné anteriormente. Explicado eso, concluyo con mi presentación y terminaremos con las preguntas.